Chau chavos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta tarde vamos a hacer el reto de lamer morder o nada, a ver que nos pasan para comer, morrer o nada, sale chavo está listo a ver que nos prepara el chef, el chef Wichol, lo tenemos de invitado no quiere salir, nada más que no quiere salir, no quiere hacer papás, sale preparado mientras nosotros nos vamos a voltear y las miradas hacia la pared y a ver que anda, a ver que nos pase, que nos pase chavo y la ver nosotros este, ¿tienes tu papelito? ¿por qué pusiste? este, ya sé que es tuyo jajajaja este, vas que, voy yo primero que soy el de lamer, ¿no? si wey, no mames y luego vas todo de morder morderla primero este, ¿por qué no lo doblas diferente? para que no se vaya una bola si, ya sabía ideitos, ideitos me toco me toco este lamer este, este, el de lamer no, no sabe nada no tiene sabor no, no, nada, nada no, no, no si tiene sabor, mierda no, eh bueno, yo creo que no esta el ambiente, ¿no? esta leve, esta leve ahora, esta de plástico esta mierda va a masticar va amigo ya espérate no quería salir va, sale segundo round 1 2 3 jajajaja dale ahora 7 8 8 1 1 ya, ya 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 no te lo estoy dando su puta madre esta es el rayón que le esta cómodo la miel se salvó no voy a hacer nada desápalo o la miel o la miel no mames yo dije que si hubiera ganado no mames no mames no mames no mames aquí no pasó nada si ya lo metí que iba aquí dale listo sabe raro sabe raro como el del niñito pequeño lo pongo ese en el culo ya 1 2 3 ya es otra vez ya le vamos pasando los 3 nada pues si no mames no mames no mames mames bueno se puede morir yo lo compré primero que no lo van a la mei yo voy a la mei es pasta esta es pasta es pasta si si no no le gusta no le gusta que se pudra tu chaco una vez ya no 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 Voltense, voltense, voltense. ¿Listos? ¡Vale! 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 ¡No mames! ¡Ey! ¡Vale! ¡No, no, no, no! ¡Pero que ya lo te hagan con el papel ya! ¡Sí, pero! ¡Otra vez! ¡Dale, dale! ¡No, sí! ¡No mames! ¡Jaya! ¡No mames! ¡Sí, está fresco! ¡Para que ve! ¡No, no! ¡Eh! ¡Que! Ahora, ¿se llama el... ¿La camita? ¿Se llama el tomate? No sé cómo es. ¡Ah, sí! ¿De Nor? Vamos a patrocinar Nos patrocina Nos patrocina pinche, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué tal te voy a morrer? ¿Qué tal te voy a morrer? No, güey, yo quedé No, se discutía que acabó entre los dos La mitad Muérdelo una mitad No, no te das, ¿sí? ¿Qué le das? Acabo ni que quería Es que se está muriendo ¿Sabes? Sí, güey Yo no me gusto Como ajo, güey Sí, güey No me gustó No me gustó en la dieta Sí, qué es chiste Sí, güey, es horrible Vamos a ver, güey No, mándelo, güey No está ganando No está ganando No está ganando No está ganando No, 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 no No, no, no ¿Te volteas? ¿Qué? Se sintió bien culero, güey Es un majo Sí, güey Sí, güey Sí, güey Tiene mucho condimento a mierda Sí, tiene A ver ¿Ya otra? Tiene sangre de borrego Leche de unicornio Qué bueno para la vista Qué bueno para la vista No te lo dejó Dale Dale Fácil, fácil No, hay que Ay, guay Vamos a dejar de comer una cervecita No, 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 no No huele a nada Nada, les tocó Dale No le escogas, güey No, güey Ahora me voy a traer a comer Es normal Lamer No vayas a ser Que no sea rico No hombre No es rico Normalon Bueno yo me gusta pecar Diferente Ah esta bien Son de tabela De tabela Lamer va Yo me saco morder we No No Que lambe Dale una sonrera No No, ahi donde lo lamí yo Estas bien pellejo Bien pellejo Que cabre Esta muy fuerte Para que seamos tu y yo No No me es casco No me es casco Wow que rico Pero eso no sabe feo Así No es mas no tiene sabor Menos ahorita ve Ja 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 Ya? Si No tengo que comer No hay que comer Solo dice la cabeza Bueno pues, si esta acabando lo chido, ahorita viene lo mas, hola vamos a ver, dale, una, dos, esta, no, 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 no. La MED. Mane. Mane, pobrecito, el que lo vas a la meter, el que lo vas a la bol***. No mames, por qué, qué. Algo en chico. Cuanto va a dar esta caramela? Na, ya nada, no se camina. Bueno ya, veo, veo que si no iba a vomitar a mierda. Es un limon. ¿Es un limon? Seco, pero es limon. ¿Ya? No, mira, lo voy a morder esa mierda Aquí, güey, aquí ¡Ya es mi saliva, güey! No, manche Ahora sí, lo tienes que morder No lo voy a poder morder Así es nada más, digo, así es nada más que... Vete, puede morder esa mierda, mira Pélalo, güey ¿Ya lo mordí? ¿Ya lo mordí? ¿Ya? ¿Ya lo mordí? ¿Pero que salga el zumito? Sí, fue para que quede amarguito Ahí no queda Porque fue el olor del... Ah, y acá lo más que hacer, en vez de ver cómo es... ¿Habones la piel? ¿Para tanto, mar? Matica, no, no, no Jej, espero que no pueda tragar No, no Stay para tragar ¿No, no? No, no, no. ¿Qué, qué, 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 qué No, la gente, si se siente más, mar No te... Y en el cárter Sí, en el cárter No, no, no... Ya, ya no va a caer tu diente, no va a caer tu diente, no va a caer tu diente. Dale, se rompe con poco. Van, uno, dos, como cinco ya. Oye, el huevo no va a dar. ¿Cuál round vamos ahorita? ¿Le damos otro round? Uno más, ¿no? ¿O quieren? Dale, Igor. Ya. Se siente grande, se siente grande. Esa ahorita yo quiero. Ya no sé qué es. Espero que sea eso, güey. No mames. Pero es no sé qué verga. No mames, güey. ¿Qué es? No, güey. Pésimo servicio, el año. No mames. No mames. ¿Qué es lo que no debuda, güey? ¿Qué es lo que no querías, güey? Acabo ni que quería, güey. No quería, güey. Güey, ya me tocó la pierna. Es que cerraste, güey. Dale, en la bordela. Oye, espérame todo, güey. No. Vente. Vente a ver, vente a ver. No, no. Arriba, ven lo hiciste. Oye, te estás hablando... No quiero morder, vean. Si te digo yo. Por ahí lo morder. Generosa, generosa. ¡Toma de mierda! Ay, es lo que no quería nunca. Me pica. No, no te gusta. No se lo voy a ver. Ponga más de tomar. Pica de mierda, ve. Dale, dale. Le van a dar otra. Otra. Ya, ya. Esta madre se movió. No, es un tacloache aplastado. ¿Tacloache? No, mamá. Ahorita le porde ese, güey. ¿Qué? Otra vez, hombre. No, mamá. Ahorita lo voy a escoger yo. Esto me lo están entregando. No, no suele hacer. Ey, ¿por qué la agarra fue la misma? No, tú me lo dices. Yo le voy a hacer una sabita. Te cancela. Otra vez al sol. Esa es una mamá. Me costumas en mi ponte. No, no, no. Esa es una mamá. 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 Un tanto. No, no, no. Ay, está llorando. Ey, ¿quién se que comió? Ah, estoy comiendo. Toda lo estás comiendo. Esta me ha dado recompensa. El dolor de la galleta, güey. ¿La verdad? Ay, yo quiero, güey. Vale, va a tirar hasta para algo. ¿Otra? ¿Otra? ¿Oltima? 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 Dale, dale. ¿Oltima? Dale, dale. Dale. Ay, yo quiero esto. No, 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 no. Ay, yo sé cuál es el morder. Es un palito más chiquito de morder. Aquí la ve. ¿La ver? Ay, la ver. No manches. Es que no, güey. Es de compa, es como esto. No, está bien. Es un huevito. Cabe señalar que es de gallina de rancho. No son de los huevos que venden en la tienda. Acaba de salir. Acaba de salir de la gallina. No, 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 no. Para que le toque a la merda. Lo que hacía, lo que hacía en el momento que estaba poniendo a la gallina. Le toque a la merda. De yo, que... Güey, eh, güey. Perrotos. No, no, mames. No, no, mames. No, el que lo va a comer es él. No, mames, mames. Un mezclado, un mezclado, no. No, no, es que se van a de copar. No, no tienen un mezcladito. Se van a la perra. No, 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 ahorita tú porque no te has tocado nada. Así que vamos a ver Lámelo, no te ha tocado nada Vamos a ver que lo va a comer pues Si, pero no te ha tocado nada Rómpe lo aquí, lames un poco Si, 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 así es ¿Quién lo sabe romper el huevo? Yo ¿Ya viste? Te dije que no sabía En la esquina Yo quería yo Baja el papelito No, 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 no Mira, mira, mira Venga ahí Si, desde la panca Los dos, los dos Mira, mira, aquí, aquí Ahí está, está saliendo, mira La vitamina ¿Qué ponemos? ¿Sabe a huevo? Sabe a huevo Se rompió la yemita Pero ni la cosa No mames Ya Ya Más agachado, no? Más abajo No, ahí ya te pasa Ya, dale ya a las 3 No un poquito, verdad, ve No, no La mitad No, ven, un poco Es que lo tienes que tragar, güey La yema completa Sí, pero es que... Échala todo No, es casco No mames, casco Te lo hago, voy a tener un embudo Ya, no Ya, la tengo ahí Para la mitad Pero es de calor Porque la mitad Alguien se está salvando Ya, la mitad Agá, salió Agájalo Agá, agá, agájalo Pero si no tragaste nada Si esta todo Ni la mitad de huevo Ahí esta todo dale ya Último bocado Pero no tomaste nada si esta todo Cabra güey si que tambien se revuelve Ayudale tu tambien No mames No mames No cosas Ayudale Ayudale Si No No jajajaja jajajajaja que amigo ? que mierda me iba a tocar a mi wey no más hoy te vamos a meter el cubita ahi jajaja que para la siguiente ronda que fue ? que estoma wey que era de carabón que era otra ronda ya Bueno chavos, esto ha sido el video del día de hoy Espero les haya gustado Comenten que es lo que quieren ver Para nuevos retos Que coman esto Compan Sale, nos vemos, adiós